Que bonito es venir desde abajo Que bonito es saborear el triunfo Que bonito es trabajar la tierra Más bonito es cosechar sus frutos Cuando están floreando mis plantitas Me da una sonrisa, me ando riendo solo Un cigarro, me miran forjando Pásenme la lumbre y ahorita lo rolo Ya me están llegando los recuerdos De las calles y barrios del este El humo ya está haciendo el efecto Y yo aquí todavía ando sonriente ¿Quién iba a pensar que aquel mocoso Con pinta de cholo iba a ser influyente? Para criticar se pintan solos Les tape los hico a los perros corrientes Me ha tocado vivir muchas cosas Esta vida de todo me ha dado He tenido triunfos y fracasos Me he caído y me he levantado He dormido entre cuatro paredes Y ya he disfrutado de muchos placeres He vivido la vida a mi modo Y no me arrepiento y aprendo de todo Aunque tengo los pies en la tierra Me gusta caminar por el cielo Con mis primos y con mis hermanos La familia siempre va primero Esto ya me huele amanecida Dejen el cigarro y que sirvan bebidas Unas guitarras están sonando Hacenme la bolsa pa' cargar las pilas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!